Estas casas son casas que tienen 15 o 20 años, se pueden conseguir mucho más baratas, estas casas que son las casas del 2000 hacia arriba, son casas que tienen todo, tienen canal, tienen piscina, tienen salida al mar, están cerca a Walmart, cerca a los centros comerciales, cerca al Prado, se pueden conseguir precios más baratos que las casas del 2000 hacia arriba. Se pueden conseguir unas casas muy baratas, estas casas recogen 3 veces la basura a la semana, eso está incluido en los tases, Los tases son muy baratos, los tases son muy baratos. Gira a la izquierda con dirección a South East 23 Street, a continuación, gira a la izquierda con dirección a South East 15 Place. Gira a la izquierda con dirección a South East 15 Place, a continuación, gira a la derecha con dirección a South East 22 Barrios. Gira a la izquierda con dirección a South East 15 Place, a continuación, gira a la derecha con dirección a South East 15 Place. Gira a la derecha con dirección a South East 15 Place. Gira a la derecha con dirección a South East 15 Place. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.